Pretexto Si seguimos dando vueltas, vueltas Y nos gana el reloj Hoy ha tendré un problema peor Somos grandes, mentirosos No importa la situación Eres de hueco con Unos años como el vino En este mundo conocido Todo esto es un pretexto El destino nos juntó Somos grandes, mentirosos No importa la situación Es de lo bueno lo mejor Tenemos años como el vino Y el viejo cuento conocido Todo esto es un pretexto El destino nos juntó No importa por cuánto tiempo Lo importante es que pasó Y a pesar de que está mal Me sentimos bien y esperan más No sé hasta dónde vas a llegar Esta explosión es un mixta No importa la situación No importa la situación No importa la situación ¡Gracias! ¡Gracias! Quieran a sus amigos, cuiden a sus afectos, tengan un sueño, síganlo y disfruten el camino. Porque en el fondo... ¡Escuchen! Todo esto es un pretexto, el destino nos juntó. No importa por cuánto tiempo, no importa antes qué pasó. Todo esto es un pretexto, el destino nos juntó. No importa por cuánto tiempo, no importa antes qué pasó. Todo esto es un pretexto, el destino nos juntó. No importa por cuánto tiempo, lo importante es qué pasó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!